Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telemoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la más completa información del Departamento de Sucre. Les recuerdo, es Telenoticias Mediodía. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de Claro Televisión y por supuesto de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos en streaming por Telenoticias Canal 12 y por supuesto por nuestra página de Canal 12. Y sin más preámbulos, nos vamos a los titulares de este jueves, 14 de febrero. Habitantes del corregimiento de Chochó se muestran inconformes por el cambio de tarifas en servicio de energía. Piden respuestas y justificación. Derecho al buen nombre, la honra y la imagen son los temas que traerá consigo la regulación de redes sociales en Colombia. Cincelejanos opinan sobre este tema. Las cavernas de Toluviejo son un gran potencial turístico en el Departamento de Sucre. En la visita a este municipio, habitantes expresan el abandono y la poca inversión de la alcaldía para este escenario natural. Gremio docente del Departamento de Sucre sale a las calles de la capital a protestar, pues supuestamente le vulneran los derechos el gobierno nacional. En nuestra sección de salud, conozca todo lo que necesita saber sobre el cáncer, una enfermedad que no da espera. Coldeporte dio a conocer la nueva cara que tendrá el estadio de béisbol de la ciudad de Cincelejo. Se espera que el ahora llamado Jorge Mario Alfaro inicie pronto sus remodelaciones. Y en nuestra sección de entrevistas, el coordinador de la Oficina Departamental de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Manolo Olivares. Telenoticias para estar bien informado. 12 y 33, iniciamos nuestra emisión de hoy con la marcha de los docentes quienes sienten que el gobierno nacional les vulneró los derechos. Estuvimos acompañando la movilización que se efectuó en horas de la mañana. En horas de la mañana se efectuó la marcha de los maestros que buscan que hoy no se apruebe el plan de desarrollo propuesto por el gobierno de Iván Duque. Me encuentro con el presidente Díaz Odez, quien nos va a comentar por qué se está realizando esta protesta en este momento en la capital sucreña. Bueno, inicialmente estamos marchando todos los maestros de Colombia rechazando la pésima prestación de servicios de salud que tiene el magisterio. Estamos marchando también en contra del plan de desarrollo del presidente Iván Duque, que tiene, por ejemplo, la aprobación de las licencias de la minería express. ¿Qué quiere decir eso? Entregar a las multinacionales sin el control del Congreso nuestros páramos, nuestros recursos naturales. De la misma forma estamos marchando rechazando el asesinato de líderes sociales en Colombia. Estamos también marchando en contra de la pésima prestación del servicio de energía en el territorio nacional, principalmente acá en la costa con el tema del Eletricaribe, que acabó con los subsidios de retratos 1, 2 y 3. Bueno, ¿cómo está la educación aquí en la capital sucreña? ¿Qué tal las escuelas de acá, del municipio y de los corregimientos? Bueno, históricamente nosotros siempre recibimos el nuevo año escolar con muchas deficiencias. En Sincerejo hay instituciones educativas con unas precarias plantas físicas. ¿Qué quiere decir eso? Unos salones que no reúnen las condiciones, sin abanico, sin aire acondicionado. Fuera de eso, nuestros estudiantes carecen de material didáctico para desarrollar su tarea pedagógica. Se trabaja en una forma muy precaria en algunas instituciones educativas del municipio de Sincerejo. La zona corregimental, las vías que comunican están en pésimo estado. Nuestros educadores tienen que hacer periprecias para trasladarse al lugar de trabajo. Bueno, el plan de desarrollo le va a dar facultades extraordinarias según lo que ustedes describen. ¿Cuáles son esas facultades que le da al presidente? Entre una de esas facultades, fusionar a las entidades públicas, los cargos del Estado también, crear y quitar cargos del Estado. Eso estamos viendo nosotros de que es una propuesta para generar más mermelada en el gobierno del presidente Iván Duque. Bueno, esa es toda la información que se está generando en este momento en las marchas. Para la tarde de hoy también se convocó una marcha por parte de los mototaxis y los vendedores ambulantes que quieren protestar y exigir porque haya un empleo formal para todos. Telenoticias para estar bien informado. Bueno, difícil el panorama de los maestros aquí en la capital sucreña. Por otra parte, los habitantes del corregimiento de Chocho demuestran su inconformidad por los cambios tarifarios del servicio de agua en esta área rural. Los habitantes de Chocho denuncian a Coahuas Chocho por el incremento exagerado, presuntamente el 35% y 40% del costo de las tarifas de servicio de acueducto y alcantarillado. Esta noche estamos en el corregimiento de Chocho. Toda la comunidad está consternada por lo que se viene dando con el servicio del agua. La empresa actual subió las tarifas a su acomodo, no hizo concertación con la comunidad, no hicieron ninguna reunión para socializar esta arbitrariedad. Se puede decir lo que han hecho ellos en Chocho. Estamos pagando a la comunidad 16.800 pesos por un servicio que viene una o dos veces al mes. Nos quieren aumentar, nos están aumentando más del 110%, porque la comunidad de Chocho pasa a pagar de 16.800, 21.800 pesos. Por su parte, la gerente de Coahuas Chocho sale al paso al indicar. Tenemos que cumplir la norma. Si nosotros no cumplimos con la norma y con la resolución que nos dice la CRA en este momento, podemos incurrir en una sanción. A parte de eso, los costos obviamente aumentan, porque ya tengo también unos servicios que estoy prestando día y noche. El servicio de agua que antes solamente estaba en el día, estamos día y noche, obviamente que voy a tener más costos y más gastos operativos. ¿De dónde nosotros cubrimos todos nuestros gastos? De los que recaudamos de los usuarios. Aún no cumplimos, no tenemos un solo suicidio que esperamos, Dios mediante, en este año 2019 podemos cumplir, vamos a obtenerlos. Y eso van a ser para mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado del mismo corregimiento. Según la gerente, no va a haber estratificación y por ser zona rural se cobraría la misma tarifa. Todas las partes residenciales, porque tenemos también oficiales que son los colegios, las IPS y tenemos comerciales que también son como locales de establecimiento, lavadero de motos y ese tipo de cosas. Pero son muy pocos, que obviamente por el uso y por la cantidad y el manejo son de diferente denominación. Sin embargo, la comunidad hizo llegar este documento donde queda en evidencia un cobro de estratificación y un cobro de alcantarillado. Telenoticias para estar bien informado. Bueno, esperamos que lleguen a feliz término, pues por supuesto los habitantes de Chocho y la empresa Coahuas. En otras noticias, en nuestro sonteo, los ucranios opinaron sobre la propuesta del Gobierno Nacional de regular las redes sociales en nuestro país. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en un Estado democrático? Ese ha sido un dilema eterno que cada tanto vuelve a ponerse en el centro de la discusión y mucho más en tiempos de apogeo de las redes sociales. El próximo 28 de febrero se reunirá la Procuraduría General, Fiscalía General y miembros de la Corte Constitucional, entre otros, para hablar solo de los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. La audiencia pública que se realizará en la Corte busca hacerse seguimiento a tres acciones de tutela que llegaron al alto tribunal, las tres vinculadas a redes sociales. Frente a este planteamiento por parte de la Corte Constitucional, los ucranios entregaron su total respaldo hacia esta iniciativa. Las redes sociales intervienen en muchos problemas sobre los casos de las personas y además que hay muchos problemas, hay muchos delitos por sobre de esas redes ya. Y entonces, para mí, en mi caso, deben quitarle un poquito más a ese problema ya. Bueno, me parece excelente porque las redes sociales se prestan para que muchos usuarios de estas publiquen cosas en detrimento de la buena moral muchas veces de las personas cuando hay noticias que no son comprobadas o se escudan detrás de una pantalla de computador o de celular para injuriar a otro y no hay ninguna responsabilidad ni nadie que pueda, digamos, penalizar cuando se trata de noticias mentirosas o que atentan contra la buena moral de las personas. Siempre y cuando esta regulación siempre sea en pro y en bien del nombre de la persona, ya que muchas veces personas inescrupulosas utilizan estos medios o redes sociales para dañar la imagen de otras personas por ciertos motivos. De igual forma, siempre y cuando esta ley de regulación nunca sea para acortar la libertad de expresión de las personas. Que son personas que no tienen civilización, educación y son malos a usted, ¿cómo le diría? Que tienen mala educación, mala educación ante todo, ¿oyó? Las redes sociales e internet son uno de los temas que los gobiernos de varios países se han visto en la necesidad de debatir debido a los avances de la tecnología y las interacciones de los usuarios que en algunos casos se podría considerar que afectan los derechos de las otras personas. Telenoticia para estar bien informado. Ahí teníamos la opinión de todos los cincelejanos. Bueno, por otra parte, una joven salió desde el pasado viernes de su casa en San Pueza a visitar a una amiga en Cincelejo y aún no ha regresado a su casa. Su familia la busca desesperadamente. Una familia del barrio 12 de octubre de San Pueza busca afanosamente a Ana Camila Reyes Carpio que salió hace algunos días a Cincelejo a visitar a una amiga, pero parece que cambió el rumbo. Su padre nos cuenta el drama que viven desde que no saben de su paradero. Es desaparecida desde el día viernes, eso de las dos y media o una de la tarde. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál es salió? La niña va a cumplir 19 años, ahora el 6 de abril. Ella salió para acá, para Cincelejo, supuestamente venía para Cincelejo cuando era una amiga porque regresaba por la tarde. Resulta que mucha gente la vieron de que no cogió bus para acá, para Cincelejo, sino para los lados de Córdoba. Entonces no regresó el viernes por la tarde, no regresó el sábado. Dice el padre que la joven no ha tenido ningún problema familiar, por lo que no entiende en su decisión. La joven promesa del fútbol y va a seguir estudios universitarios. Si usted la reconoce, por favor comuníquese a los números celulares 312-685-0415 o al 302-313-0468. Trenoticias para estar bien informado. Bueno, ojalá la encuentren pronto. Continuando con la mejor información de Sucre, la ruta Telenoticias hizo un recorrido por las cavernas de Tolubejo, un sitio natural sumido al olvido estatal. Gran parte de los toluviejanos visionaron que las cavernas o las conocidas popularmente como cuevas serían una de las máximas potencias turísticas de la región de los Montes de María, pero otra es la realidad. Algunos habitantes de esta región consideran que gran parte de este retroceso en el impulso de las cavernas se debe a las malas elecciones en las urnas. El flujo de turismo es muy lento. ¿Por qué? Porque no tenemos... Primero que todo, no tenemos ayuda de la administración. O sea, lo que estamos trabajando acá, estamos trabajando con las uñas, simplemente. Lo poquito que podemos hacer nosotros acá es con los pequeños recursos que recortamos de los mismos turistas para comprar equipos, uniformes, etc. Y a base de la ayuda de la administración, pues lo único que han ejecutado ha sido estas pequeñas obras que se están dando aquí ahora en el momento. Esta ecoparque que se ejecutó hace aproximadamente unos ocho años y ahora para el fin de año nuevamente lo reconstruyeron porque es una obra que se necesita. Es tal el abandono estatal que poco a poco las cavernas se han convertido en nicho de consumidores de alucinógenos. Y ciertas personas acá que llegan a... pero sí tienen el frente de consumo y eso, entonces las autoridades en ese aspecto no nos están colaborando. ¿Hay desinterés de las administraciones de turno por este sitio ecoturístico? Sí, porque yo tengo entendido que en la administración hay un muchacho que está en el área de turismo y en realidad yo por acá casi no lo veo. Las cavernas se formaron en la era terciaria y cuaternaria antes de Cristo. Telenoticias hizo un recorrido por esta abandonada belleza natural. Tenemos una entrada principal, es la llegada al ecoparque. Subimos, recibimos la linterna, los cascos, le damos la bienvenida a los visitantes y de paso seguimos a las cavernas que tenemos aquí la principal entrada que es la caverna Las Mercedes que es una caverna sencilla de tipo 3. Acá tenemos tres tipos de cavernas que es la tipo 3, la tipo 2 y la tipo 1. ¿Por qué la diferencia? Porque la tipo 3 son cavernas pedagógicas, son cavernas sencillas que refieren Las Mercedes, la Galería Clara, la Catedral y la Salida del Vulcán. La tipo 2 hay que bajarla por escalera. Es subterránea, es una caverna fuerte, tiene rastra abajo y la tipo 1 ya no se baja por escalera sino por cuerdas. Tenemos cuerdas dinámicas, arneses, los cascos y todo, guantes y ya hay que atravesar la cordillera de un lado al otro. Somos dos tipos de murciedalos que habitan acá, dentro de las cavernas. Como podemos mirar, venga hacia adelante. La cantidad que se ve. A medida que ellos sienten nuestra presencia y comenzamos a alumbrarles, ellos comienzan a aislarse, a retirarse del área, dejando el área libre. Mirar hacia el fondo. Están formadas aproximadamente 65 millones de años cuando todo esto hacía parte de la era terciaria a principios de la era cuaternaria. Te quiero decir, cuando todo esto, yo te menciono la era terciaria, era que todo esto estaba bañado por el mar. O sea, que el mar llegaba hasta acá. Hubieron unos movimientos tectónicos donde se parte la placa, donde comienzan a moverse las aguas, ahí comienza el retroceso del mar, el mar comienza a retirarse y ya hay un levantamiento de terreno. Acá comienza a levantarse y en todo el gofo morroquillo el terreno lo que hace es bajar, por eso el mar se retira, quedando hasta una altura a 85 metros sobre el nivel del mar, que es lo que estamos a 18 kilómetros de acá y así quedan las cavernas al aire libre. Son secreciones formadas por las aguas lluvias en tiempo de invierno, como son las estalactitas, las estalatmitas, las rías, las cortinas, las gualas, las dolomitas, las dolinas, etc. Son una cantidad de porosidades y formaciones cónicas que se dan en la roca, en el techo y en la pared de la caverna por medio de las aguas lluvias en tiempo de invierno. O sea que si tú vienes acá en invierno, ahora que comienza el invierno, vuelven por acá, todo esto está destilando agua, está filtrando y está destilando agua, las cuales están arrastrando la sedimentación y van a darle crecimiento a una estalactita, el cual demora un centímetro, 5 o 10 años por crecer. Yo la llamo la Galería Murciélago. Galería Murciélago, ¿por qué se llama así? Galería por el espacio que es amplio, alto, y es donde se exhibe, es un salón donde se exhibe muchas cosas. En este espacio, Galería, por lo que te digo, y murciélago porque si llega a 6 de la mañana o 6 de la tarde vas a encontrar 2.000 murciélagos aquí exhibiéndose, de las dos especies, de la especie frugífera y encirtíbora. Entonces, ya a medida del transcurso del día, ellos ya comienzan a retirarse. Acabamos de vivir una gratificante experiencia en la parte tipo 3 de las cavernas de Toluviejo. Los habitantes de esta localidad se preguntan por qué hay tanto desinterés de la autoridad local, departamental y nacional de potencializar este punto ecoturístico de la región cercana a la vía al mar. Los nombres de las cavernas se originan por sus formaciones esculpidas en la roca por la naturaleza con el paso de los siglos o en honor a misioneros. Telenoticias para estar bien informado. Bueno, ya está nuestro reporte de nuestra periodista Alma Polo. Yo quiero saludar a muchas personas que nos escriben a través de nuestra fanpage Telenoticias Canal 12 a Javier Donado en sintonía desde Barranquilla y por supuesto a Jorge Luis Madera que también nos saluda desde Toledo. Bueno, yo ahorita los voy a dejar con las noticias regionales. El corregimiento de México en el municipio de San Jacinto del Cauca subregión de La Mojana niños y jóvenes llevan varios años esperando que se termine la construcción de un colegio que es fuerte candidato a ser un elefante blanco. Para comenzar la entre comillas mega obra tuvieron que demoler el antiguo colegio ahora ni colegio nuevo ni viejo mientras tanto la comunidad exige algunos albergues para poder dar clases en condiciones dignas pero las respuestas de las autoridades locales y departamentales siguen siendo nulas. La comunidad en general se encuentra consternada con esta situación donde expresan sentirse vulnerados además de haberle violado el derecho a la educación. En un desastroso hecho de violencia contra los animales autoridades investigan al responsable de agredir con un machete a dos perros en el municipio de San Jacinto Bolívar subregión de los Montes de María. El inescrupuloso hecho ocurrido en el barrio San Miguel de este municipio despertó a la comunidad y rellazó rotundamente este acto. Momentos en que quisieron llamar a un veterinario para la atención de los caninos ya era demasiado tarde. Y en noticias deportivas Coldeportes Nacional lleva a conocer la nueva cara que tendrá el estadio de béisbol Jorge Mario Alfaro. Se espera que durante este año inicie esta obra a favor del béisbol sucreño. A través de la cuenta oficial de Coldeportes Nacional se conoció el diseño establecido que tendrá el estadio Jorge Mario Alfaro antiguo 20 de enero. Este escenario que ha sido testigo de grandes glorias del béisbol sucreño tendrá una nueva cara para los amantes de este deporte. Los trabajos de la primera fase contemplan reforzamiento de las graderías, cambios de las cubiertas, instalación de silla, remodelación de camerinos, baterías sanitarias, duchas y áreas de cerramiento. Precisamente las autoridades gubernamentales en Sucre apostaron el cambio de nombre del 20 de enero al de Jorge Mario Alfaro gracias a que el pelotero cincelejano se ha convertido en el primer sucreño en llegar a la gran carpa. Telenoticia para estar bien informado. 12.52 y continuamos en Telenoticias Mediodía. Todo se encuentra listo para el torneo departamental de Ligas Menores de Béisbol que organizarán los clubes que masifican este deporte en Sucre. Ocho equipos confirmaron su participación del torneo departamental de Béisbol categorías mayores que respalda la Federación de Este Deporte. Traviesos, Gigantes, Inquietos, Coveñas, Corozal y Tolú estarán presentes en dicho certamen competitivo. Los dos últimos años el torneo de las categorías menores los organizó el Pony Béisbol. En esta ocasión los clubes acordaron ser los coordinadores de cada categoría. La comisión técnica definirá de cómo será la participación de los jugadores profesionales, ya que en el 2018 el tope fue de tres por cada novena. Este torneo tiene como objetivo respaldar los diferentes procesos de cada deportista y sobre todo masificar en cada club el deporte blanco. Telenoticias para estar bien informado. Bueno, gracias a Leo Mercado que siempre está muy pendiente de las noticias deportivas, pero cambiando de tema en nuestra sesión de salud, todo lo que usted necesita saber acerca del cáncer, una enfermedad que no tiene espera. El cáncer es una enfermedad caracterizada por la proliferación anormal y desordenada de células que conducen al crecimiento descontrolado de un tumor maligno en un determinado tejido u órgano. Los tumores malignos se conocen por su capacidad de destruir e evadir tejidos u órganos tanto cercanos como los que están lejos del tumor original. Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer, la mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano o célula donde se empiezan. El cáncer hoy en día es la segunda causa de muerte en el mundo, por eso se ha decretado el 4 de febrero como un día clave para ver si tomamos conciencia, para ver si juntos podemos bajar la cantidad de cánceres que hay a nivel mundial. Hoy en día hay 9 9.600.000 personas que padecen de cáncer en el mundo. Esta cifra se va a doblar al 2030. Esto es alarmante, esto es alarmante. ¿Qué pasa? Que si nosotros tomamos conciencia y empezamos a hacer la prevención adecuada, esto lo alcanzaríamos a disminuir en un 30%, que es una cifra demasiado significante. Solamente con una vida sana que se deben de comprometer cada paciente con una vida mejor en calidad para cada paciente que nosotros mismos la podemos hacer. Llevar una vida sana, ejercicio, el cigarrillo, el tabaco produce 7 cánceres diferentes en el cuerpo del ser humano, el alcohol, una vida sana. Si tú bajas la azúcar, la sal, inmediatamente el comportamiento del organismo va a ser diferente ante este problema que puede acarrearnos una muerte. Está el de pulmón, hígado, próstata, sobre todo próstata que ha ido en aumento en la población, el de hígado, páncreas y estómago que han ido en aumento impresionantemente, son los más frecuentes que hay en el país. El cáncer es considerado un problema importante de salud pública en Colombia, el tratamiento para este se define según el tipo de cáncer, su localización y el grado de avance de esta enfermedad. Si se previene, se disminuye todo. El gobierno debe de hacer varias cositas que tiene como responsabilidad de ellos. La prevención y la reducción de los riesgos, eso es propiedad del gobierno que debe dárselo a la comunidad. nacional. La acción y responsabilidades del gobierno que hace falta mucho es el igual acceso para los tratamientos y servicios oncológicos, eso es fundamental, eso es fundamental, porque tú ves que a un paciente con cáncer le demoran hasta 4, 5, 6 meses para iniciarle tratamiento, pero las células cancerígenas van caminando en el organismo, ¿ves? y eso sí hace falta que el Ministerio de Salud meta en cintura a las EPS a nivel nacional, porque aquí se discrimina a los pacientes, aquí hay pacientes, el que tiene dinero puede hacerse un tratamiento, pero el que no lo tiene, que es más del 90 o 85% de los pacientes que llegan a ser diagnosticados, no tienen el dinero para hacerse un tratamiento particular, entonces aquí es responsabilidad del gobierno y dejar esas clases de política que benefician solamente a unas cuantas EPS a nivel nacional. Si tú te das cuenta y te metes en la comunidad como nosotros los médicos estamos metidos, tú ves a los pacientes que vienen hoy sano, mañana con un cáncer diagnosticado, se le inicia el tratamiento, ese tratamiento da inicio a los 6 meses, ¿por qué? Porque una EPS dice que no debe ser así, que tiene que esperar, empiezan a dilatarle la entrega de los medicamentos, las células cancerígenas que dicen que son mayores al tratamiento caminan muy rápido, entonces ¿qué pasa? que ya los pacientes tú los ves deteriorados, te llegan bien, no les hacen el tratamiento y los pacientes van muriendo, ¿sí? ¿qué pasa? ¿por qué no entregan el medicamento? Esa es la pregunta, ¿por qué no le hacen los tratamientos adecuados en el tiempo necesario a los pacientes? puede ser un familiar tuyo, un familiar mío, cualquier persona, hay que hacer lo correcto y hacer lo correcto no es difícil, es fácil. De mamas, próstata, ginecológicos, dermatológicos, aquí estamos permanentemente atendiendo las especialidades más importantes en el cáncer de próstata en el departamento de azúcar y de los otros cáncer, mama, cérvico, uterino y de piel estamos permanentemente. El cáncer también se presenta entre niños y jóvenes en Colombia, representa la segunda causa de muerte entre la población de 1 a 15 años de edad, se registran alrededor de 500 muertes por cáncer infantil, según el Ministerio de Salud y la Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología. El llamado es de manera general a llevar una vida sana, una buena alimentación, visitar regularmente a su médico, recordemos que con la salud no se juega. Trenoticias para estar bien informado. Bueno, la unen punto de la tarde, pero ya terminamos nuestro primer bloque informativo, sin embargo, ustedes no se pueden ir sin ver la entrevista en exclusiva de Sergio Berrío con Manolo Olivares, el coordinador de la Oficina de Enfermedades transmitida por vectores de la Secretaría del Departamento, así que eso sucederá en unos minutos. Ya regresamos. Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión, sintonízanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión, sintonízanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre, y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento, el canal con más suscriptores y mejor contenido, líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12, ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre, y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Telenoticias. Muchas gracias Cate y a ustedes amables televidentes, bienvenidos a Telenoticias en Mediodía. Hoy en nuestra sesión de entrevistas hemos invitado a Manolo Olivares Martínez, el responsable de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud Departamental. El dengue se ha disparado en el departamento de Sucre. Son los titulares del último día que se da en los principales medios escritos, radiales y televisivos. Doctor Manolo Olivares, gracias por acompañarnos en Telenoticias Mediodía y cuéntele a la teleaudiencia por qué se ha disparado el dengue en el departamento de Sucre. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de este tan importante noticiero que nos llega a todos a las comunidades de nuestro departamento. En realidad, a raíz del fenómeno del niño, nosotros se nos ha incrementado, tenemos un pico de un incremento bastante alto de todo el departamento de Sucre siendo el municipio de Cincelejo el municipio con más casos de dengue con el 54.5% de todo el departamento. Lógico, la ciudad de Cincelejo es la ciudad más grande y es donde más casos nos está saliendo y nos está saliendo en otros casos del departamento de Sucre como en el municipio de San Puegues, el municipio del Roble, el municipio de San Antonio de Palmitos, el municipio de San Marcos. Nos están reportando casos permanentemente de todos los municipios pero el gran problema lo tenemos ahora en el municipio de Cincelejo y en el municipio de San Puegues. Pensaría uno, doctor Manolo, que en el verano el fenómeno del niño no prolifera mucho el mosquito, sobre todo el Aedes aitis que produce la enfermedad del dengue. Si estamos en el fenómeno del niño, ¿cómo se explica que no estando en invierno se den más casos de dengue que en invierno? Bueno, la verdad es que la gente tiene esa conciencia o ese pensamiento de que por ser tan época de verano en el fenómeno del niño nosotros parece mentira pero en el servicio de agua en los municipios del departamento de Sucre no son permanentemente las 24 horas del día y nosotros tenemos una costumbre que son nuestras idiosincrasias de recolectar agua así sea por A o por B por C el Aedes aitis se crea en aguas totalmente limpias y la gente trata de recolectar agua en una visita que hemos hecho en el municipio de San Puez donde el servicio de agua no es permanente la gente está recolectando muchas aguas el Aedes existe la hembra pone los huevitos y donde se reproduce la larva y donde hay infección de dengue ahí pica la hembra y se nos está reproduciendo las enfermedades se nos ha multiplicado las enfermedades con estos pacientes y lo más grave es que se nos está presentando en niños menores de 5 años o sea que la recolección del agua es un factor que amplía el número de estos casos en el departamento de Sucre aumenta la no servicio de agua la recolección del agua es totalmente limpia es donde nosotros aumentamos la recolección pero no tomamos las medidas preventivas que tenemos que hacer aunque nosotros tenemos unos tanques en nuestras casas debemos taparlos con icopor con un anjeo ponerle un caucho son tantos métodos que están de prevención y que es lo que nosotros estamos promocionando desde la Secretaría de Salud Departamental a todas las comunidades en general pero la gente no quiere tomar conciencia sobre la cuestión del manejo del dengue en estos momentos el municipio capital por ser el mayor número de tener el mayor número de habitantes presenta el mayor número de casos pero se dan casos en corregimientos que en otros años como en la arena no eran tan pronunciado el pico para el dengue si en municipio de Cincelejo en la cabecera municipal es donde nos están saliendo los casos gracias a Dios la gente de los corregimientos donde tiene bastantes dificultades de almacenamiento de agua y de la recolección de agua porque tenemos corregimientos del municipio de Cincelejo como es el 5 como el 5 y como es Cruz del Beque que se les está agotando ya los estancos de agua que tienen y la gente está ya agobiada por eso entonces están llevando carros tanques pero los están comprando en tanques y los están tapando gracias a Dios y no se nos están presentando en los corregimientos del municipio de Cincelejo casos de dengue la problemática la tenemos en la cabecera municipal y en los demás municipios del departamento que mencioné antes pero se habían anunciado unos casos puntuales en la arena ya eso pasó ya pasó nosotros no tenemos reporte del corregimiento de la arena del municipio de Cincelejo sino en el municipio de Cincelejo cabecera municipal es donde nos están saliendo los casos en años anteriores cuáles eran los municipios del departamento de Sucre que mayor caso de dengue reportado teníamos un silencio epidemiológico y por casos que no se nos habían presentado ni año 2018 ni 2017 ni 2016 tuvimos un pico en el 2015 y este año 2019 a raíz del fenómeno del niño esos son unos picos intermitentes que se nos presentan cada 3-4 años en el año 2010 tuvimos un pico bastante alto donde tuvimos a nivel nacional una alerta igual que la alerta que acaba de lanzar el ministro de salud a nivel nacional sobre cómo prevenir el dengue y cómo cortarle las alas al dengue ¿por qué? ¿cómo es cortarle las alas al dengue? no tener criaderos de mosquitos lavar los tanques periódicamente para así no tener los criaderos en aguas limpias de la E.D. Ayicti que es el que transmite el dengue hemorrágico este mosquito de la E.D. Ayicti pues se había comentado en años anteriores que se ha hecho resistente a los químicos que se utilizan para destruir las larvas no nosotros hemos hecho estudios entomológicos de resistencia de insecticidas y en realidad hemos utilizado unos productos piretroides que el ministerio trató de como de hacer la prueba los compró y nosotros de trató de hacer la prueba no compró los productos nosotros hicimos las pruebas y los productos entomológicamente no dieron unos resultados muy eficientes ¿por qué? porque fueron unos productos genéricos en realidad nosotros en la última reunión de coordinadores de E.D. en Villavicencio nosotros llegamos a la conclusión de que no podemos comprar productos genéricos y decirle a los secretarios y a nuestros mandatarios a nuestros gobernadores no compra productos genéricos sino con productos de casas comerciales que solo los distribuidores en Colombia hay uno o dos solamente como están los productos de Bayer los productos del malatión de que en realidad se utilizan que todavía la gente dice que son los órganos fosforados que esos son productos que son eficientes al 100% ¿se puede fumigar estando por ejemplo un barrio o un sector de uno de los municipios afectados digamos que inundados si se me permite la palabra del dengue ¿se puede fumigar? ¿o se fumiga antes de que aparezca esta enfermedad? nosotros estamos haciendo fumigaciones posteriores a lo que están haciendo nosotros estamos haciendo pre intervenciones de educación en salud que estamos implementando lo que iba a hacer que es la estrategia de información educación y comunicación a la gente para que la gente tome conciencia y no lleguemos a los extremos de hacer las fumigaciones de todas de todas maneras son unos insecticidas y son unos productos de que uno debe evitar todo lo que dañe el ecosistema pero ya en extremadamente cuando se nos presenta los casos si debemos nosotros entonces actuar de una forma inmediata que es lo que estamos haciendo en el municipio de San Puez donde tenemos muchos casos de dengue y estamos haciendo el control del barrio con el polvito que le echamos a las aguas y estamos haciendo fumigación masiva casa a casa no hables televidente los invitamos a un pequeño corte de comerciales pero al retornar a Telenoticias Mediodía continuaremos con el doctor Manolo Olivares el responsable de las enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud Departamental hoy estamos desde su propia oficina para apersonarnos de esta situación ya retornamos ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre estar enterado con canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede canal 12 el canal de Sucre canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre estar enterado con canal 12 ahora es muy fácil todo desde tu teléfono móvil ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación en la cual podrás disfrutar de nuestra programación interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede canal 12 el canal de Sucre ¿quieres aumentar tus ventas? dar a conocer tu empresa posicionarte en el mercado te tengo la solución publicita tu empresa aquí en canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros canal 12 el canal de Sucre una campaña del canal 12 el canal de Sucre canal 12 aliado a Claro Televisión sintonizanos en la señal digital canal 104 y en la señal análoga canal 6 somos el canal de Sucre con más de 20 años de servicio nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad visita nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram Twitter estamos ubicados en el sector centro de la ciudad calle 23 número 1636 segundo piso contáctanos al 301 504 1735 o al 276 5573 canal 12 el canal de Sucre Contribuables Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Retornamos a Telenoticias Mediodía Estamos con el doctor Manolo Olivares En este set de entrevistas Hablando sobre el dengue Que se ha disparado en el departamento de Sucre Doctor Manolo Antes de la entrevista retornó usted Del municipio de San Puez Y en las horas de esta tarde va a regresar ¿Qué actividades van a realizar concretamente? Estamos concretando Una reunión Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud Departamental Y con la Secretaría de Salud Municipal Para en el día de mañana viernes Hacer una reunión Con todos los actores De que nos ayudan Que están involucrados y que nos pueden ayudar En este problema que tiene el municipio de San Puez Mañana a las ocho y media de la mañana Con todos los coordinadores de las EPS Que trabajan Que están vinculados al municipio de San Puez Como Defensa Civil Los rectores de los colegios Enfermeras El gerente del centro de salud La parte toda educativa de todos los municipios De todos los municipios Para que en realidad Le lleguemos y le transmitemos esto A los estudiantes De todos los colegios de San Puez Para que en realidad Ellos sean multiplicadores de la información De que en realidad evitemos Los criaderos de la EDS En aguas totalmente limpias Que tapemos estos tanques Que lavemos los tanques Periódicamente Aunque el servicio de agua No sea totalmente al 100% Que lo que podamos recoger De aguas limpias Lo tapemos Y así no tenemos Criaderos de la EDS ¿Cuántos casos concretos En San Puez? ¿O han reportado? Reportado por vigilancia Llevamos 18 Con la depuración que se hizo Pero últimamente Se nos han salido unos casos Más que fueron 4 casos Que tenemos 5 casos Tenemos en esta semana Que eso entra a vigilancia Ya para la próxima semana Pero los estamos atendiendo Ya venían con una sintomatología clínica De hace rato Tomaron la prueba en la clínica Y salieron positivas por dengue Y estamos trabajando sobre eso Trabajando sobre la comunidad Estamos dedicados al 100% de San Puez Y estamos también dedicados Tenemos uno de los funcionarios Los tenemos también dedicados Únicamente a los municipios restantes Del departamento de Sucre ¿Síntomas de esta enfermedad? Los síntomas Fiebre permanente Dolor en los huesos Dolor intraocular Y cuando se sienten así Les pido No tomen No se automediquen Lo único que pueden tomar Es acetaminofén Acudan al centro de salud Más cercano que tengan Consulten con su médico Porque ya en realidad Como tenemos Se nos puede La enfermedad complicar Y es mejor que sea tratado En un centro de salud Más cercano ¿El dengue Se puede confundir Con el chikungunya? Sí, nosotros El chikungunya nos entró Hace unos años Y el zika también Pero tenemos ahora mismo Esos arbovirus Desaparecieron Y tenemos ahora mismo El dengue Que lo tenemos En grave problema En todo Colombia No decir en toda La costa atlántica Ni en Cincelejo Ni en Sucre Sino en todo Colombia ¿Dónde se presenta Más en Colombia? ¿En ciudades Con alturas Sobre el nivel del mar O a nivel del mar? A nivel del mar Ciudades que están bajo A nivel del mar El aire de hallita Con el frío No vive Ellos viven En tierra De calor Y en Cali También tienen Un grave problema Que es los humideros Y tienen problemas Bastantes Pero el grave problema De Colombia Ahora mismo Y la preocupación Del ministerio de salud Es costa atlántica Donde nos están saliendo Muchos casos Departamento de Sucre Por sus regiones ¿Dónde se da más? La Sabana Mojana Golfo de Morrosquillo Siempre en la región Del San Jorge Donde nos salen Muchos más casos Pero ahora Hay que decirlo La región De la zona Del San Jorge De los municipios Del departamento de Sucre Pero siempre ha sido El municipio De Cincelejo Donde más casos Nos ha salido Dengue Siempre permanentemente Entre el 50 El 60 El 70% De los casos De dengue Los tiene Cincelejo Porque uno pensaría De que En la época De inundaciones De la Mojana Deberían haber más casos Pero no No se da El criadero Ahí en ese sal El criadero En estas Municipios Donde hay Ciénega Cercana Se cría mucho El mosquito Cule Que pica mucho Que a las 6 de la tarde Es lo más engorroso Del mundo Y presenta problemas Pero ese nos transmite A nosotros La encefalitis equina Que gracias a Dios Nosotros en esta zona No hay encefalitis equina Sino en todos los departamentos Fronterizos Con Venezuela Que es donde Venezuela Si hay encefalitis equina Pero en estas aguas Que es de Ciénega Y aguas totalmente sucias Y aguas hervidas Que van a la Ciénega No se cría El Aedes aegypti El Aedes aegypti Nosotros siempre Lo hemos llamado El mosquito elitista Se cría en aguas Totalmente limpias Ese no lo llamamos Ni estratos 6 Estratos 50 Porque solamente La hembrita Es la que pone Y es la patica El patica rayada Cuando vean un mosquito Patica rayada Blanca Digan Esta es la Aedes aegypti Debemos tener criaderos Informemos a los vecinos Y acabemos con esos criaderos De Aedes aegypti Usted decía Que a las 6 de la tarde En la Ciénega Y en la subregión De la Mora Donde más sale El mosquito ¿Cómo se llama? El culé Ese es el mismo ején ¿No? No El ején es otro El ején es otro Es muy diminuto El mosquito culé Es un mosquito más grande Es un mosquito De lo del anófile La Ede El mosquito más grande Es el culé Y es el que pica más En esas horas de la tarde Y es insoportable Cuando comienza A salir O cuando comienzan a hacer A entrar la lluvia Y comienzan a llenarse La Ciénega Para terminar Doctor Manolo Olivares Las recomendaciones Que siempre La Secretaría de Salud Departamental Especialmente La Oficina De Enfermedades Transmitidas por Vectores Le da a las comunidades A las comunidades Les digo Honestamente Tomemos conciencia Pensemos un minuto El Aedes a Yicti Es el mosquito Que no tiene Conocimiento alguno De ni alcaldes Ni gobernadores Ni coordinadores De TV Ni los hijos De los empleados De la Secretaría De Salud El pica A cualquiera Persona Evitemos Los criaderos Lavemos Los tanques Periódicamente Con cepillos Los que tengan Tanques de cemento Los que tengan Tanques plásticos Tápenlos Donde nosotros Almacenemos aguas Limpias Y veremos Que nosotros Mismos Tenemos la solución En las manos Para no tener Creadero De Aedes a Yicti Y no se nos transmita El dengue Que el dengue Es mortal Si no lo tendemos A su debido tiempo ¿Hace cuantos años Le dio dengue a usted? En el año 2008 Me dio dengue ¿Tenía los panques sucios? Estuve en una visita En una epidemia Que había En un corregimiento De Varsovia Y me dio dengue Me picó el Aedes Y a los 15 días La sintomatología Y dije Preciso Esto es un dengue Y estuve bastante Decaído Bastante Con dolor en los huesos Pero gracias a Dios Por conocedor de la enfermedad Salí adelante Doctor Manolo Olivares Gracias por estar con nosotros En Telenoticias Mediodía Siempre di a todos los televidentes A ustedes Los invitamos para Mañana viernes En otra sesión De entrevistas Aquí en Telenoticias Mediodía Telenoticias Para estar bien informado Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre El canal de Sucre